¿Habamos vuelta acá? Sí, pues sí, va a estar vuelta Al principio no había nadie Sí, esto es como llegamos temprano Podremos sacar, podré sacar el retrato como más yo cuando vamos adelante Ahí en el, como, quiero a ver si lo hago de 8x10 y lo pongo ahí con la otra, ¿Hani? Me gustó este retrato, no me lo he tratado ni aquí En la nieve Me trae un montón de retrato ¿Ya te decía que no podías? No Y es que en la retrato, que ya no ¿Ya sí me lo conecta de ahí? Sí, sí ¡Dámalo! 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 ¡Dámalo!